Hola amigos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Espero tengan una linda mañana, una linda tarde o una linda noche. Pues el día de hoy, como pueden ver, pues nuevamente estamos acá de los seis. Y pues atrás de cámara está Chamoy y por acá están las dos chicas, que es Oti y Mariana. Eso. Buenos días muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí muy bien. 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 Hola, gracias a Dios. Comenzando un nuevo día de trabajo. Con toda la actitud del mundo. Con toda la actitud. Me llega. Nuevamente venimos a visitar a Don Moy y a Moyito. ¿Con ojeras andan ustedes para todos los que tienen meses? ¿Desvelan? ¿No? ¿Ojeras yo? ¿Para ver? ¿Para que sí? Mire, me tengo un poquito frío. Ah, es que yo sí me desvelé. Ah. Me desvelamos. Está viendo una película. No, el portal. No, el portal. Ah, está bien. ¿Y cómo están? ¿Cómo se le trata la vida? Muy bien. Ya está bien. Ahí nos trata bien. Calidad. Acá también de que siempre estamos orgullosos del trabajo que hacemos, ¿verdad? Ayudamos a las personas que más lo necesitan. Y gracias a los escritores también de que nos apoyan. Y apoyan a las familias, ¿verdad? Y pues, acá estamos comenzando un nuevo día de trabajo con las chicas, ¿verdad? Porque no están los varones, pero vamos a comenzar acá, ¿verdad? Ah, no. No somos solo mujeres, dicen. Ahí está el chamo. Yo solo mujeres, le digo. Pues, sí. Está bien, entonces, pasemos adelante. Ya que venimos nuevamente acá en la casa de Moy, ¿verdad? Pues, al parecer, creo que ya está acá de vuelta Moicito, ¿verdad? Pues, vamos a... Buenos días. Buenos días, con permiso. Con provecho. Con provecho. Gracias, pasen adelante. Gracias. Domoy, buenos días. ¿Cómo le va, Domoy? Chamoy. Yo no sé bien el nombre de ustedes, el chamoy, le digo. Juan Carlos. Exacto. Mucho gusto. No sabía cómo te llamaba. No. Solo por chamoy, como así te dicen. Chamoy, pero no me hace feo. No me hace feo decirte así. Me puede decir Juan, David, Carlos. Juan, David, Carlos. No, cualquiera de esos tres nombres. ¿Cualquiera de esos tres nombres? Ah, vale. Pero ahorita sí, ya sé. ¿Y ya está de vuelta aquí, Moy? Sí, mire, gracias a Dios, ayer en la pura tarde le dieron salida. Pues, gracias a Dios, se recuperó así bastante, pues. Ya, gracias a Dios, ya al médico dijeron que... Estaba normal las... O sea, hablan de placa, eso, y yo no les convenció sobre el salido, Mar. Sí, sí, algo así nos estaban comentando. Estaba más normal ya. Sí. Pero cuando llegó, sí, iba bastante mal. Pero si no lo hubiéramos sacado ahí, Dios, me ha pasado. Dijo el doctor que ya a punto de echar sangre por la boca, la nariz y todo eso. Ajá, vaya, que gracias a Dios lo sacamos a tiempo, pues. Porque se logró todavía, más que todo, controlar esa enfermedad. Ajá, ajá. Y se recuperó bastante, luego, pues. Bastante luego, güey. Como ahí, suero tras suero. Y eso fue lo que le fue a desintoxicar la sangre. ¿Cuál se tiene que cuidarse? Dice que ahorita, ahorita, bueno, dice que tiene que tener aproximadamente un reposo de un mes o más, dice. Ajá, ajá, todo ese tiempo, no, él no va a poder trabajar durante un mes o más. ¿Puede estar en cuarentena? Sí, pues, por lo débil que yo. Sé que por la clase de enfermedad que le dio, pues, no es así cualquier enfermedad que luego uno se... Fiebre, ajá, porque dice que es delicado, porque si uno se demanda, dice que puede ser que sea peor, dice. Ajá, así tiene que guardar bastante dieta y comer bastante verduras y sueros. Ajá, y comiditas así, así que él, pues, le ayuden a fortalecer, pues, ajá. Lo bueno que ya está en la casa ya es porque más normal, ya lo pueden ver todos acá, no es como en los... Tiene que estar viajando uno. Y acá siento yo que ya solo depende de que él ponga de su parte también para recuperarse. Y de la familia acá que lo cuide bien. Así es, entonces. Pero él rebajó bastante. Ay, él rebajó bastante. Y yo estaba viendo de aquí de la panza bien chupadito y como que se le cae la calzoneta. Pero eso es muy normal, va, porque... Ajá. Igual mire, Nelson bajó también. Está más delgado Nelson, ¿no lo ha visto? Sí, no, ese día que vino los ojos están adentro, los tiene, pues. Está bien delgado. Ajá. Y los ojos, viera cómo le quedaron así manchaditos. ¿Qué tal, Moy? Hoy, hoy sí ya estás mejor. Ya, gracias a Dios. A ver. Sí. Ah. Sí, verdad. Sí, verdad. Sí, hombre, ese día venimos a verte y estabas bien, bien, malo. Sí, ya no aguantaba. Sí, ya no aguantaba. Ya sentía ya que ahí la partida y ya. Sí, ya no aguardaba. Sí, ya no aguardaba. Sí, es lo que me quedó solo es. Todos. Sí. No es de cuál duele. Pero la piel de antes miras roja, ma. Estaba fío. Sí, ahora estaba. Bien roja. Ese día que lo sacamos, el otro día amaneció frío. Miren los moretones que le quedaron así, ve, como que rasguñado. Ajá, eso estaba viendo yo y le iba a preguntar qué era eso. Era de la maca. Yo también creí que era de la maca. No. Esa enfermedad es que lo que le salió puede... Lo que le toca a Muita es comer, comer y estar bien estable porque es lo que le hace falta ahorita. Más que dar, Dios quiera que se recupere y luego va porque ahí nosotros somos contentos porque realmente es un momento que uno... ¿Qué más le dijeron los doctores ahí? Pues mire, pues la mera verdad que la que más habló como médico fue ella. Yo estuve ahí también, pero más la que la llamaban cada rato ya de ella. Ajá, la mamá, la mamá. No sé por qué así, así es para donde quiera que más la mamaba, por tanto, o sea, entonces ella fue la que más habló como médico. Es que, para ser sincero, pues, las mujeres entienden más, ponen más atención. Ajá. Pues a... Pues uno de hombre, pues sí, pero no, o sea, se le olvidan las cosas, no es como las mujeres, pues, o no es así. A veces ustedes, o sea, se acuerdan de muchas cosas. Ajá. Y así, ajá. Yo pienso que es por eso, por eso que es solo ella. Dice que yo soy olvidado y un poco que sucedió eso el día que ustedes vinieron y Nelson me mandó 200 exhalos. Entonces, como salimos a la carrera todo y decimos no había que hacer, ya cuando yo llegué allá le iba a pagar al caso llevaba el dinero, pues. Y onda, y va, y va. Y va, che. Y gracias a Dios que aquí lo dejé en la mesa, miren ustedes, va, es que apareció. Pero, pero, yo no recordé de nada. Sí, pues. Ajá. Pues ahora le digo y estoy muy olvidado, pero ella, digo yo que tiene un poco más mejor. Bueno, yo no lo sabía, va. ¿Qué le dijeron los médicos, doña Sonia? Eh, pues fíjense que lo que le dijeron a él, va, de que como el domingo en la mañana le hicieron, el sábado en la tarde cuando llegamos yo llevaba ya un, ya un examen desde una vez. Y si iba bastante mal, va, entonces ya estando allá le volvieron a hacer otra y salió un poquito más elevado, va, entonces ya el día domingo le volvieron a hacer otra. Mmm. Ya, ya va, ya iba mejorando y ayer que pasó la doctora en la mañana como a las ocho, eh, lo voy a revisar, lo examinó todo y dijo que si estaba ya bien, estaba normal. Eh, entonces le mandaron a hacer otros exámenes ayer en la mañana y esos fueron los resultados que le, me lo dieron como a las tres de la tarde. Mmm. Me dijo la doctora que él está bien, me dijo, todo está bien, ya, ya normalizó, la otra plaqueta salió ya re bien, me dijo, entonces, él ya puede irse en casa, me dijo, usted se lo puede llevar, me dijo. Y lo único, yo lo que le encargamos, me dijo, de que, que esté bien alimentado, eh, le hay que darle bastante verduras, eh, lo que son plátanos fritos, este así cociditas y el agüita que es muy importante, el agüita del plátano que uno cose. Mmm. Y las, los que son los sueros y el reposo que le dejaron a él. Mmm. Que tuviera bastante reposo para que él se fuera recuperando por todo lo que le pasó, él quedó muy débil. Mmm. Ajá, entonces así fue el, así fue el caso de él, va, de que los doctores ya lo vieron mejor, así fue como fue que nos venimos ayer. Exacto. Si. Ajá, ahorita lo que le queda a él es el, el reposo que le dio. Si. Ajá, y la alimentación. Y los sueros que no tienen que faltarle. Tienen que estar tomando para que él siempre esté deshidratado. ¿Hidratado? Ajá, así fue para que, porque como ya estaba muy deshidratado él, entonces para eso le va a ir ayudando a refortalecerse, pienso yo, porque si quedó de él. Si. Si. Entonces eso era lo que le dijeron a él. Y ahí está, gracias a Dios, yo lo veo ahorita más mejor, porque. Ahorita ya su carita ya se mira, ya, ya mejor. Oye, si ya está más contento, ¿no, Moy? Si. Llega. Mmm. No, está bien. Bueno, doctores, eh, para los que se preguntaron cómo sigue Moy, pues gracias a Dios ya está en casa, nuevamente, ¿verdad? Y pues, ya está súper mejor, ¿verdad? Ahí sí que, eh, poco a poco, fíjate Moy. Si, poco a poco. Ajá. Entonces, fíjese que le traemos una ayuda. Ajá. Entonces, Mariana. Esta ayuda viene de parte de María Pérez. Ajá. Eh, son de 1,100. Ok, bueno, muchas gracias. Y vamos a hacer la entrega de dinero. Bueno, muchas gracias. 1,100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1,000. 1,100. Bueno, muchas gracias. Por parte de María Fría. Sí, muchas gracias. Muy agradecido. Primeramente con Dios y con este señor, eh, Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. Y que Dios le va a multiplicar grandemente esta ayuda. Porque, eh, Dios nunca se queda con nada a usted. Entonces, eh, Dios le multiplique. Señor. María. María Fría. María Fría, ¿verdad? Entonces, eh, Dios le va a multiplicar grandemente. Y es una gran ayuda para nosotros. Porque, imagínese, ahorita, ahorita ya, gracias a Dios, él ya salió de lo que es, eh, más que todo el peligro, ¿verdad? Sí. Pero, eh, nos, eh, nos toca, pues, comprarle lo que es, eh, sus, sus alimentos, todo eso, a modo de que él, como él, ahorita, no va a trabajar. Imagínese, va a pasar un, eh, más de un mes, pues, en reposo, nosotros vamos a mirar hasta que él esté mejor. Entonces, hay que comprarle su suero y todo eso. Entonces, esto es una gran bendición para que él no le falte lo que es su suero. Pero, así que Dios le bendiga, Señor, y Dios le bendiga donde quiera. Sí, el dinero, pues, dijo él que lo ocupara con los gastos, ya sea, como dijo usted, para comprarle sus alimentos, sus sueros y todo, ¿verdad? Ajá. Para la recuperación de moj, ya que es un gasto bastante grande, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá. Se gastan todo eso y, pues... Sí, porque incluso debemos unos centavos, ¿sabes? Por ahí va por, siempre, por las vueltas, todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, el, ¿cómo se llama? El carrito ese día que nos llevó, como se dilató allá, me dijo que eran dos cincuenta. Como se dilató allá, esperando, nos cobró más. Entonces, como no tenía, nosotros lo que me dio Nelson esa vez, entonces, se lo di y le debo todavía. Ajá. Ajá. Y con ese dinero se puede ayudar bastante. Sí, gracias a Dios. Pues, primeramente, Dios va a estar bien mojito y esperamos en Dios que se mejore y, pues, que coma bien, que se alimente. Y, pues, con ese dinero le puede comprar sus sueros, sus vitaminas y comer también, ¿verdad? Y, pues, primeramente, Dios se va a recuperar allá. Lo que voy a hacer, digo yo, es comprarle suero así por mayor, pienso yo, para que no... Sí, para que le salga más... Sí surtido. Ajá. ¿Qué suero le recomendaron? Cualquier suero, dice. Hidravida se puede. Ah. Hidravida. Sí, también. También. Si, ella preguntó y le dijo que sea suero, es todo, dice que le... Cualquier suero. El pedialit también. Ajá. En la farmacia es más barato, a 15 está. Sí, ajá. ¿Cuál es? Hidravida. ¿En dónde? En la nueva. Ah, sí. Vaya. Y es más mejor en la maduna también. El pedialit es bueno. Ajá. Ese es bueno, ese es el que está tomando también. Ese vale 22. Ajá. 25. 25. Pero ahí en las farmacias creo que hay opuestas. Está más barato. Ajá. Le sale más cómodo ir a una farmacia y comprar por ofertas. Para ahorrarte. Para ahorrarte. Lo que va a ser mejor es, vamos a ponerlo de acuerdo con ella, de ir a la nueva. Ajá. Que vaya ahí a la nueva a traer mejor. Y una vez para que no estar comprando por pujito. Que yo siento que más se gasta. Yo creo que el coco también es bueno para esos profesores de coco. Ajá. 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 Sí, pues la cosa es que le ayude a él a... A recuperar la oferta. Sí. Así es. Yo lo que he pensado, no sé qué dirán ustedes. Hay los que me van a ver de ponerle... No ahorita. Sino que entre unos días un susuero vitaminado. Ahorita que sí. Ajá. Yo pienso que... Sí, pero él tiene que recuperar. Tiene que recuperarse. Más después se lo pone. Porque si no, todavía lo van a intoxicar. Pues sí. Ajá. Yo pienso que más el huesito puede ponerle un susuero vitaminado. Ajá. Bueno, entonces, nosotros así nos despedimos, mis amigos. Gracias ahí por vernos. Y pues ya está acá muy de vuelta con nosotros, acá en casa, ¿verdad? Sí. Nos vemos en una próxima, entonces. Adiós. 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 Adiós.